...encontró a Betances, ahora se va directo con Ogando, un canastazo a Ruiz, 1-2 hasta abajo, encontró a Ogando con problemas, Ruiz ahora de corta distancia, un estrella ese muchacho, así es, Richard Ortega ahora se desmarca detrás del arco, fulminante, somos automóviles, somos garantía, Richita con el balón, ya encontró a Ferreira, el espigado, tiró que bien, anótalo, ya tiene que, el subdirigente, Fran Felino, tiene que hablar con sus muchachos, que pasen más el balón, Richita lleva el balón hasta abajo, la pone una estrella, Richard, apunta en dos, en sexto el segundo, y lleva tres unidades en su cuenta personal, presión cancha entera del equipo Astros, de la Vega. Ortega, Ortega lleva el balón, Fran, la presión no ha surtido ningún efecto. No, no, la han rompido muy bien, wow, una falta personal, dice Miguel, para tornados, que en verdad han venido como un verdadero tornado hoy aquí el Fernando Teruel. Bueno, ahí, desmarcándose Betances, anótalo, le cañó en las manos, al espigado Durán, sale con ella, Richita, ya encontró a Betances otra vez, wow, se lo voló, decían allá en el torce, por Reales, Medina, falla, sale con ella, Richita, uno, dos, wow, qué movimiento de Richita, un espectáculo, hombre, canastazo, de tres, Malta India, alimento que refresca. Así es, se tomó su Malta India. Richita, la respuesta, wow, un canastazo ahora, Malta India, alimento que refresca. Está llamado Mario Ramos a portar, eh, a ser el hombre ofensivo del equipo de Astros, juntamente con Emi Cruz. El marcador está de siete, Henry Torres, cuidadito, cuando Orteguita la dejó con Núñez, apunta en dos, Ferreira con ella, rápidamente el espigado, la dejó con Richita, wow, qué pase de Richard Ortega con Ferreira, anótalo, Orteguita lleva el balón, bien defendido, verdad, de cerca por Medina, cuidado, buen movimiento de Orteguita, buscando a quién pasar, ahora le comete Miguel Gómez, una falta personal, Farmacia Celso. Farmacia Celso, además de, empata de nuevo las acciones. Bueno, se va Ferreira Largo, ahora sí, por el equipo de San Francisco, es el equipo de Reales, wow. Bueno, entonces dice Fran García que ahora vamos Astros, los Astros dominan de tres, Homero. Ahí está Richita, se va hacia Daro, la falta y cuenta el canasto, apúntalo Fran, de Richita, un canasto ingeniero Calvin Cruz. Seguimos jugando. Seguimos jugando ahí Richita. Un canasto ingeniero Calvin Cruz. Orteguita tiene el balón, uno, dos, hasta abajo la va a poner, wow, solito dice que hay una falta personal, del Chagui Lora no lo puede, tiene el balón Richita, el estando menos ya, entrando al minuto, Richita, con el balón, encontró a Orteguita ya, tiró detrás del arco, falló, buscando el rebote, se queda con ella Ferreira, tiró, el espigado falló, ahora Richard Ortega, se empató el marcador. Gracias.